La más reciente encuesta de efectivo para personas naturales y establecimientos con actividad económica realizada por el Banco Central de Nicaragua revela una mayor participación en el uso de las denominaciones de las monedas de 1 y 5 córdobas y de billetes en denominaciones de 10 y 20 córdobas. Además, que el dinero en efectivo es el medio de pago más utilizado comparado con el uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y transferencias electrónicas. Estos resultados, según el informe, son similares a los obtenidos en las encuestas de 2016 y 2019. El estudio también refleja que el Córdoba sigue siendo la moneda de mayor relevancia para realizar transacciones relativo al uso del dólar. En 2021, el 93.9% de las personas portaban córdobas y en el caso de los establecimientos económicos, el 95.7% utilizan córdobas en sus operaciones comerciales y financieras. Respecto al uso del dólar, la encuesta de 2021 revela que solamente el 2.1% de las personas naturales portaban esta moneda extranjera, mientras que los establecimientos económicos, únicamente el 4.5% utilizan el dólar en sus operaciones. La encuesta fue aplicada en el periodo del 16 de agosto al 3 de septiembre de 2021 y los resultados tienen como base la recopilación de información de 4.998 personas naturales y 3.267 establecimientos económicos. La ficha técnica de esta encuesta detalla que la muestra de personas naturales fueron aquellas que se encontraban en pulperías, mercados y supermercados, en 10 de los principales departamentos de Nicaragua. Para el caso de los establecimientos con actividad económica, la muestra se seleccionó de los comerciantes en mercados y empresas ubicadas en el área urbana del país. Marcos Medina, Noticias 12.